Bueno, como ya habíamos informado hace unos días, doña Silvia Pinal está contemplada para tomar parte en la segunda temporada de la serie La Casa de las Flores. ¿Se acuerdan que estaba la Vero Castro y que ya no firmó para la segunda temporada? Pero platicamos con el director Manolo Caro acerca de la presencia de la actriz aquí en este proyecto tras los problemas de salud que ha presentado en los últimos días y en los contó lo siguiente. Bueno, no es algo que pueda cerrar. Ya al 100%, pero es algo que va muy avanzado. Ojalá ahí las cosas se den. Me encantaría. Sería un halago para nosotros, para todo el equipo de La Casa de las Flores. Así que esperemos y suceda. En dado caso de que la salud de la señora Pinal no mejore, ya tienes previsto quién podría ocupar su lugar o si su personaje podría ser borrado de la historia. Yo creo que hay que tomar esas decisiones hasta que el doctor o ella diga lo contrario. Ahorita sería una falta de respeto para mí especular. Entonces, tranquilo y al habla con la familia y cercano a ellos y deseando que se recupere. Y para mí lo más importante es la salud de Silvia. Qué talentoso Manolo Carlos. Lo que escribe, lo que toca, lo hace como el rey en vidas, ¿no? Y todo el mundo está esperando La Casa de las Flores 2, que lamentablemente no está la Berito Castro. A mí me hubiera encantado tenerla ahí también. Pero bueno, es que decían que solamente iba a ser como algunos diálogos. No sé siquiera no sé si yo contenta, pero bueno, pues se vale, ¿verdad? Decir que no a veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!